hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos o les traigo un vídeo de acción del canal de ad gaming si no me equivoco si estoy diciendo mal el nombre me lo pueden dejar en la caja de comentarios es un canal que está dedicado a este juego war robots y por aparte de todo cuenta con el apoyo de pixonic si no me equivoco tiene una cuenta de youtuber y esta información me imagino que es legal es confiable él está publicando en su canal y vamos a ver de qué trata así es acerca de un robot nuevo que se llama hawk que es halcón en español ya con eso nos dice que este robot va a volar ya con el nombrecito ya nos dice que va a volar en pixones se queda sin ideas me imagino que pues va a volar vamos a ver lo va a tratar de traducir lo mejor posible para que ustedes vayan entendiendo y voy a explicar mi punto de vista de lo que voy leyendo acá lo estoy apenas cargando no he visto de qué va el robot y vamos a ver es la es el último desarrollo de la facción space stage este robot fue creado específicamente para luchar contra titanes ojo con eso ya sabemos que es un luchador es un mata titanes gente es un mata titanes tixonic nos va a vender un robot capaz de matar titanes es por allí seguro que va la cosa hack es capaz de transformarse en una arma masiva que dependerá de todo el poder de su equipamiento ojo con eso yo creo que esto de que va a depender de todo el poder de su equipamiento quiere decir que si le colocas armas mk2 el daño que va a causar este robot va a ser mayor que colocándole armas mk1 el robot lo que va a hacer gente para que ustedes se vayan imaginando esta idea es que se va a transformar de esto a esta arma que está acá volando si aquí está levitando por lo cual no no me sorprende que más adelante diga que puede volar esto parcialmente ignora los sistemas de defensa o sea este que este robot es capaz de traspasar así diciéndolo coloquialmente va a poder traspasar los sistemas de defensa que significa esto que cuando la habilidad del lich esté activa ojo con eso adiós al lich al lich lo están anunciando brutalmente de distintas formas porque ya un titán con sus armas alfa y beta es capaz de pasar ese escudo ese sistema de defensa y ya está el robot parcialmente también va a ser capaz de ignorar ese sistema de defensa entonces ya saben que el lich tienes un sistema de defensa y el ares tiene un escudo entonces aquí no dice que va a traspasar los escudos pero si dice que va a traspasar el sistema de defensa o sea que va a hacerle daño parcialmente al lich ojo con eso a todos los que tengan dos o tres lich en su hangar próximamente se le viene un nerfeo indirecto este robot tiene una un sistema de defensa único ok se acaban de inventar un sistema de defensa ellos distinto que me imagino que puede parcialmente redireccionar el daño recibido al enemigo quiere decir que va a tener algo muy similar a lo que tiene el lich pero distinto me imagino que esté la vida que no nos va a vender big sonic que va a tener un sistema de defensa que funciona igual que el del lich pero va a ser distinto o quizás teniendo un hug vas a poder destruir a otro hub hay que verlo en el 3d en el tercer bar para poder probarlo y pues tener una opinión más con concreta acerca de este de este robot vamos a ver las habilidades la primera habilidad es la que le le estaban leyendo se llama transformar el robot se transforma en una arma que personalmente ignora los la defensa del enemigo aquí dice defensa del enemigo no dice sistema de defensa aquí ya aquí es más general la defensa del enemigo quizás puede traspasar la resistencia de los robots hay que probarlo las armas equipadas están desactivadas durante el vuelo ojo con eso fíjense les había dicho va a volar o sea que tiene otra habilidad por allí escondida que es la del vuelo lo que no dice si es que es un vuelo indefinido infinito o es un vuelo parcial dependiendo de una cierta cantidad de segundos eso no es específico aquí pero dice que la calidad y el nivel afecta el daño causado por las armas por la arma integrada que decir gente que dependiendo de las armas equipadas que le tengas a este robot va a depender el daño que causas cuando te transformes en esa arma que vuela ojo con eso porque los que son mk2 van a tener más ventaja con este robot la otra habilidad se llama reflector que me imagino que pues como lo dice su nombre refleja por la duración de la habilidad este robot tiene protección en la cual parcialmente bloquea bueno dice que parcialmente bloquea me imagino que eso va a depender de un porcentaje específico vamos a decir un 50 60 70 80 me imagino que va a ser alto el porcentaje en la cual parcialmente bloquea el daño recibido y redirecciona a otra persona lo va a recibir lo bloquea y aparte de todo redirecciona el daño fíjense lo op que está sonando este este robot nuevo me puedes dejar la caja de comentarios tu opinión se ha llegado hasta esta parte del vídeo acerca de este nuevo robot cómo te suena en tu cabeza esto es algo totalmente nuevo un robot que se transforma en algo y aparte de todo vuela bueno la habilidad no completamente que más dice que hay acá en la habilidad no completamente protege al robot sin embargo no puede ser mitigada que es esto que no puede ser mitigada esto no es la habilidad de goku se me olvidó el nombre ahorita de la habilidad de goku que tiene que ver con esa palabra pero lo que significa es que va a tener protección contra las armas alfa y beta más que todo las alfas que causan ese efecto de mitigación que te pasa la resistencia a los robots o ya ustedes saben que si van con un falcon de lo más agustín caminando a proteger una maliza a defenderla y te sale un titán te come vivo si tienen las armas alfa a buen nivel te traspasa la resistencia y te causa demasiado daño muy fácil entonces me pueden dejar su opinión no se te olvide de suscribirte al canal estoy subiendo contenido regularmente acerca de este juego más que todo me enfoco en lo nuevo y en las cosas que sacan en el test server y bueno voy a tratar de subir más gameplays probando lo que me dan lo otro que está acá me pareció también un título interesante aquí dice sistema de pilotos voy a adelantarme a ver qué dice ok acá o sea que mi internet super mega lento y lo tengo en hd vamos a ver qué dice aquí lo que me llama la intención de esto dice que las habilidades estándar las que no son legendarias me imagino yo ahora tienen una nivelación de efectividad de t1 a t4 bueno no aquí dice las habilidades estándar porque t4 es el nivel de las habilidades legendarias de los pilotos legendarios y por así decirlo en el servidor en vivo todas las habilidades adquiridas antes de la actualización está estarán en el rango de 3 ojo con eso si tienes un piloto que está maximizado vas a poder recibir tus habilidades en el nivel de 3 por por ende significa que te va a tocar subirlo a t4 y fíjense cómo lo dicen aquí aquí ya lo dan por hecho de que esto va porque va no es que esto es el tercero y vamos a ver si funciona no funciona aquí dice que las habilidades del servidor adquiridas antes de la actualización o sea que ya está están hablando de la actualización esta es estarán serán recibidas en el nivel de 3 ojo con eso si tenías alguna duda de cómo va a ser un sistema si tienes un piloto maximizado por allí me preguntaba en la caja de comentarios eso va tus habilidades van a estar en nivel de 3 va a tener que subirla a nivel de 4 dependiendo de tu piloto si es un piloto regular ya sabes que no llega a t4 pero si es un piloto legendario si va a llegar a t4 eso fue lo que pasó en el tercero pasado vamos a ver qué sucede en este próximo fin de semana y aquí dice que pues que las habilidades del piloto legendario van a tener al nivel de 4 por lo que más o menos no entiendo aquí van a tener una habilidad extra y van a poder usar las habilidades del 4 entonces vamos a ver si es que le van a aumentar una habilidad extra al piloto legendario aquí es una habilidad extra plus one skill una habilidad extra quizás tienen la idea de subirle una habilidad a los pilotos quizás no sé esto es algo que está compartiendo a de gaming si te gustó el vídeo no se te olvide dejarme tu grandioso like que es bastante gratis y me apoyas lo suficiente para que el canal siga creciendo no se te olvide que mi meta próxima es llegar a los 10.000 suscriptores cualquier duda o comentario estoy por allí pendiente revisándolos todos los días estoy respondiendo con lo que ustedes me pregunten yo les respondo allí si lo sé pues les digo y si no pues le doy un corazón para que sepan que los estoy los estoy leyendo nos vemos en un próximo episodio piloto bye bye y y y y